Hola amigos, mi nombre es Ricardo Arona y soy un caricaturista mexicano. El día de hoy les mostraré cómo hacer un dibujo del presentador norteamericano Conan O'Brien. Hola chicos, mi nombre es Ricardo Arona y soy un cartonista mexicano. Hoy les mostraré cómo dibujar a la hosta de televisión americana Conan O'Brien. Gracias por ver el video.